¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal TJ La Verdad No Contado o JW and Talk Truth. Vamos a ver una cosa muy chistosa en la página de JW.org, la página oficial de ellos. Veamos para que se rían mucho. Vamos aquí a Google, ponemos JW.org, vamos a la página oficial de ellos porque hay que asegurarse de eso. Y busquemos esto, cambiamos al español y busquemos este artículo. ¿Cómo vencer la masturbación? ¡Oh! ¡Uh! ¡No! Miremos a ver. El primer artículo aquí, manténgase en el amor de Dios. Miremos este artículo y vamos a hacerle play por unos dos parágrafos para que veamos, para que oigamos lo que dicen, lo que tienen que decir aquí. ¿Cómo vencer la masturbación? La masturbación es un vicio que perjudica la espiritualidad, pues fomenta actitudes egocéntricas y corrompe la mente. Sí, bueno, eso es suficiente. Podemos decir unas cositas aquí rápidamente, corrompe la mente, uy. Y me pregunto, ¿de dónde sacan esta información? ¿De dónde sacan estas estatísticas? Pero bueno, ese no es el punto. Lo que sí quiero mostrarles una cosa muy chistosa es esto. Bueno, si cambiamos el idioma al lenguaje de signos, aquí nos aparece un video. Ahorita lo vamos a poner. ¿Cómo vencer la masturbación? La masturbación es un vicio que perjudica la espiritualidad, pues fomenta actitudes egocéntricas y corrompe la mente. La nota a pie de página dice. Miremos a ver qué más pasa. La masturbación consiste en manipular o estimular los genitales, normalmente, hasta alcanzar el orgasmo. Fin de la nota. Quienes la practican, pudieran terminar viendo a los demás como meros juguetes eróticos, simples instrumentos para su satisfacción. En realidad, separan el sexo del amor y lo reducen a una función corporal que brinda placer momentáneo y alivia la tensión sexual. Pero ese alivio es solo temporal. De hecho, la masturbación no calma los apetitos carnales que conducen a la fornicación y la inmundicia. Más bien los excita. El apóstol Pablo escribió. Amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, parémoslo ahí ya, porque eso es mucho. Eso es demasiado ya. Tengo otro video que tengo que mostrarles. Es de la misma información, pero miren la cara de este tipo. Con tanta emoción que le pone y tanta furor y tanta dramatización. Es muy chistoso. Tienen que verlo. Aquí les muestro para que se disfruten del video. Bueno, espero que les haya gustado el video y miremos a ver qué podemos encontrar para el próximo video. Gracias por ver. Chao. 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 Gracias por ver el video.